... Nuestra capacidad, en un turno, nosotros fabricamos alrededor de 7.000, 8.000 casas, máscaras mensuales. La venta anual en nuestro país es de 80.000 mensuales, anuales. Y la petición de Estados Unidos son 100.000 mensuales. Ahora, nosotros pensamos que esta solicitud o esta petición se debe a que nuestros productos cuentan con la certificación de NIOSH de Estados Unidos. Y tenemos la idea de que estos equipos están agotados, por lo que uno lee la prensa y ve y escucha, están todos estos elementos agotados. Esto no sirve para la guerra, por ejemplo, que está tan de moda en este momento que lamentablemente estamos todos hablando del tema de la guerra. Nos sirve para eso, ya que estos son gases más peligrosos o cosas bacteriológicas. Esto nos sirve para eso. Son equipos de emergencia. Cada día, en la mañana, a primera hora, hacemos un muestreo de los productos que se fabricaron el día anterior. Los muestreamos, les hacemos las pruebas y una vez que cumplan con los requisitos, se entrega ya a bodega para que sean despachados al comercio. El mejor derecho, se alimenta ya a la vida, en este momento, no estoy seguro, sino que estaba